Este notable compositor alemán inició la escuela romántica alemana, inspirándose en los cantos populares de su país. Sus producciones, precursoras del wagnerismo, han logrado difundirse extraordinariamente siendo conocidas en todo el mundo musical y culto. Su niñez la pasó entre bastidores de los teatros por dedicarse su padre a empresas teatrales, llevando por esta causa una vida bastante movida. Recibió las primeras lecciones de música de su hermano Fridolin, ampliando sus estudios con los maestros Haydn, Kaltchers y Valesis. A los 15 años de edad suspendió por algún tiempo sus estudios musicales para dedicarse al grabado, para el que tenía gran disposición. Sus primeras obras, fugas y variaciones para piano, las litografió él mismo. A los 18 años dirige la Orquesta del Teatro Municipal de Breslau, a los 20 es intendente municipal del Príncipe de Württemberg y más tarde secretario del Príncipe Luis en Stuttgart. En 1813 dirige la Orquesta del Teatro Nacional de Praga y en 1816 funda en Dresde el teatro de ópera alemana. En 1820 estrena su ópera preciosa en Copenhague y al siguiente año su incomparable El Cazador Furtivo, que le valió fama mundial. En el mismo año de su muerte escribe Oberon, que se estrenó en Londres siendo acogida por el público con cierta frialdad, lo que le ocasionó tal pesadumbre que se agravó en la enfermedad que venía sufriendo, dejando de existir al poco tiempo víctima de la tuberculosis que le aquejaba. Sus principales óperas, Der Freischung, Preciosa, Euriente y Oberon, presentan cada una de ellas un carácter especial. La primera está inspirada en una emocionante leyenda alemana. La segunda se desarrolla dentro de un plano pintoresco. Euriente es marcial y caballeresca, y en Oberon traduce su autor magistralmente el estro dramático de Shakespeare. En lo que se distinguió principalmente Weber fue en la obertura, que le coloca en primera línea entre los compositores de música instrumental. Casó Weber en 1817 con la cantatriz Carolina Brandt. Obras, además de las nombradas, escribió música para orquesta, vocal instrumental, sonatas, conciertos, debiéndose mencionar de las escritas para piano, concerto, rondó brillante, la preciosa invitación al vals, grande polanais, siete variaciones, alemandas y escocesas.